Evangelio del día lunes 5 de septiembre del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 6, 6, 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanitos, con la reflexión de la lectura de hoy día. Hermanitos, el amor siempre va a superar a la ley, a todo lo que se nos ponga enfrente. Y el Señor, Jesús, sabemos que Él es puro amor, el Hijo de nuestro Padre Celestial. Los fariseos y los escribas, como siempre presentes, para molestar al Señor, para fastidiarlo, para ponerlos en aprietos al Señor, pero Él, como ustedes se dan cuenta, en la palabra, Él no se deja. Él dice que en sábado no se puede sanar o se tiene que dejar morir a las personas. Y el Señor le responde eso, pero a ellos les da muchísima rabia, cólera, enojo, coraje, como se diga, en que el Señor haya podido sanar a ese hombre que tenía el brazo paralítico, paralizado. Y todavía lo hace, esta sanación, este milagro, lo hace delante de los fariseos y de los escribas que lo tenían, pues, siempre entre ojos al Señor. Pero, hermanitos, vemos una reacción egoísta de estos fariseos y escribas. Eran tan egoístas que no les importaba la vida de otra persona ni la salud de otra persona, que eran iguales que ellos, porque eran también de su ley. Estaban en una sinagoga y el Señor hace todo esto. El Evangelio de hoy nos enseña, hermanos, a la obediencia, a las reglas del amor y saber cuándo romperlas, porque el Señor rompió esa ley, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo iba a hacer el Señor si eres el dueño de todo, como le dije en anteriores Evangelios? El Señor es dueño de todo y puede hacer en sábado, en domingo, en el día que mejor le parezca, si se le presenta una persona, un hermano, un hijo suyo, poder hacer algo por esa persona, porque el Señor es bondad y es misericordia. Y entonces rompió las leyes de los fariseos, ¿no?, porque ellos decían de que no se podía hacer nada, no se podía trabajar, no se podía, al parecer, el bien en día sábado. Pero el Señor no, porque él trabajaba todos los días, porque hacer milagros era también un trabajo. Entonces, hermanito, el Señor nos está enseñando de que debemos ser fieles, de que debemos ser congruentes y con nuestro pensamiento y con nuestro corazón. ayudar a nuestro prójimo, también aquí habla de la ayuda a nuestro prójimo y olvidarnos. A veces, pues, nos pone en el camino del Señor cosas que no pensamos y que debemos de hacerlas, no pensar dos veces, debemos de hacerlas, como ayudar a una persona, a nuestro prójimo, si están en problemas, en lo que podamos ayudarlos y estar siempre en oración. Gracias, hermanitos, bendiciones para todos y hay que seguir amando al Señor, escuchando su palabra y siempre estar de su lado a su lado y amarnos, amarlo a Él como amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros prójimos. Y a Él por sobre todas las cosas. Bendiciones, hermanos. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan y que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén. Gracias.